¿Qué dice? Echale Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mí Lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vives sin mí como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tus miradas hacia mí Lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vives sin mí como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!